bienvenidos una vez más a ciencia fácil y un show de química hoy celebraremos un día especial en este caso celebramos el día nacional de ciencia y tecnología la ciencia y la tecnología han cobrado una relevancia en los últimos años y se han transformado en algo determinante para los seres humanos la ciencia y la tecnología se diferencian en su objetivo final y te explico el porqué de esto la ciencia busca comprender el universo y su funcionamiento dilucidar las reglas y los procedimientos y sistemas que hacen que el cosmo exista tal y como es todos sus experimentos tienen por objeto ayudar al entendimiento y el resultado final de esto es que sus teorías explican qué es lo que hay ahí afuera y de qué manera funcionan las tecnologías la tecnología por su parte no describe el mundo sino que lo modifica para adaptar a las necesidades humanas su objetivo no es entender el mundo sino adaptarlo para hacerlo mejor de lógica para nosotros la tecnología siempre son para crear ya sean vías de comunicación curar enfermedades la creación de objetos extraer minerales cosas que nos ayudan a facilitar la vida del día a día y su finalidad es utilitar ambas son fundamentales ya sean para el saber y para los intereses del hombre y en los últimos años ambas van de la mano una para el conocimiento de todo lo que nos rodea y la otra para facilitar nuestro día a día espero que les haya quedado claro la diferencia entre ambas y nos veríamos en un próximo vídeo